¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, yo soy Alex. Bienvenidos a un nuevo video para el canal, tercera semana de Copa Libertadores. Después de una semana de impas, una semana de descansos, vuelve la máxima competición de Sudamérica y, obviamente, si te querés enterar de todo lo que pase, goles, tarjetas rojas, tanganas, todo lo que sea, está la app de OneFootball para poder enterarte. Tenés el link en la descripción, en el primer enlace, en la primera línea está ahí, para descargar totalmente gratis y lo que te dije. Estadísticas, resultados, alertas, puedes programar todo, puedes personalizarla a tu gusto, enterarte de determinados equipos de Copa Libertadores si otros no te interesan, un montón de cosas puedes hacer. Además, obviamente, puedes enterarte de cosas de Copa Sudamericana también, por si tu equipo la juega. En fin, una app completísima, la de OneFootball. Muchas gracias a la gente de OneFootball por confiar y a ustedes por descargarla. Bien, gente, arranca la tercera fecha de Copa Libertadores. Fecha complicada, fecha el ecuador de la fase de grupos. Me parece que es de las partes más interesantes, con los duelos más interesantes también. La recontra importante. Así que, bueno, vamos a arrancar primero con el grupo A. Grupo A que tiene a Palmeiras con 6 puntos, a Emelec con 2 puntos. Miro para acá porque tengo el monitor de este lado. A Táchira con 1 punto e Independiente Petrolero con 1 punto. Esta fecha 3 va a enfrentar a los dos últimos, a Táchira e Independiente Petrolero en Bolivia y a Emelec con Palmeiras en Ecuador. Palmeiras en realidad va por casi sellar su clasificación. Tras meter 12 goles en los primeros dos partidos. Tiermaker, Copa Libertadores. Queda la etiqueta por ahí. Yo hice. 4 a 0 a Táchira, 8 a 1 a Independiente Petrolero. Va por llegar a 9 puntos y sacarle 7 a Emelec, por ejemplo. Y ni te digo si empatan Táchira e Independiente Petrolero porque también le sacaría 7 a ellos dos. O sea, a un nivel brutal sería. Táchira Petrolero creo que es un duelo por esa pugna, como les dije en ese Tiermaker, esa pugna por el puesto de Copa Sudamericana. A ver, la realidad es que Palmeiras está paseando por la Copa. Arrancó, bueno, bastante bien el Brasileiro 3 le ganó muy bien a Corinthians, pero Brasileiro me parece que tiene todo para seguir avanzando. Este, bueno, Grupo B, Libertad, 4 puntos. Paranaense, 4 puntos. Caracas y Strongers de Venezuela y Bolivia, respectivamente, 1 punto. Fecha que viene, fecha 3. Libertad, Paranaense, se enfrentan los líderes y obviamente se enfrentan los escoltas. O sea, Caracas contra de Strongers. En realidad es de Strongers contra Caracas porque juegan en La Paz. Libertad Paranaense se juega en Asunción. Es uno de los partidos del martes, el de Libertad Paranaense me parece uno de los partidos más divinos de la fecha, de verdad, de la fecha 3. Es un partido de dos equipos. Paranaense viene saliendo del pozo. Arrancó floja la temporada. Se acuerdan que les comenté lo del estadual que no había arrancado muy bien y ahora sí empezó a rendir un poquito mejor. Empezó a andar el equipo, ¿no? Empezó a tener las figuras de Teranzo, de Canovio. Empiezan a jugar de verdad. Empiezan a rendir los uruguayos en ese equipo. Y el equipo en sí funciona bien. O sea, está a un buen nivel. Se va a enfrentar Libertad. Libertad que viene de la fecha anterior de ganar 2 a 1 a Caracas como local. Tiene otro enfrentamiento más como local seguido. Yo creo que el ganador de acá puede tener la posibilidad de empezar a, bueno, a generar ese sentimiento de que pueda salir primero del grupo. Me parece que es un partido recontra importante el otro. El de Caracas y de Strong es el que juegan en el Hernando Siles de la Paz el miércoles. ¿Por qué? Porque de haber un perdedor en el Libertad Paranaense, el ganador del otro partido de Strong es contra Caracas va a tener la posibilidad de igualar esa línea. En esa batalla por el segundo puesto o Copa Sudamericana, se vuelve clave. La siguiente jornada, además, la fecha 4 que será la otra semana, tendrán que ir, por ejemplo, Paranaense tendrán que ir a La Paz y Libertad tendrán ir a Caracas. Entonces, ojo ahí. Este grupo puede quebrarse en esta fecha, pero también puede entrevirarse un montón, por ejemplo. Entonces, no deja de ser recontra, recontra interesante. De hecho, por ejemplo, si hay todos empates, van a quedar todos súper a tiros, siguiendo a tres puntos. Grupo C, gente. Grupo C, el grupo de Nacional, de mi Nacional, querido, que jugamos el martes contra Vélez en el Amalfitani y después tendremos también ese mismo día a la misma hora. Una pena para no poder verlo. Estudiantes y Bragantino en uno en la cancha del Pincha. La fecha del anterior, dos empates. Dos a dos el de Vélez y Bragantino. Un Bragantino que arrancó mucho mejor y que empezó a jugar muy bien. Vélez que con mucho esfuerzo lo pudo igualar el encuentro. Termina siendo una tragedia el gol del segundo de Vélez, perdón, sí, el de Nathan en contra. Pero también es un poco casualidad lo de Ítalo, ¿no? Pero bueno, es un jugador muy importante Ítalo para el Bragantino. 34 años, toda una carrera en el club. Es un jugador que hay que marcar. Le hizo un gole nacional, le hizo dos goles a Vélez. A ver, es el goleador del equipo. Se entiende de que va a rendir bien. Cuestión de que, bueno, eso. Y Nacional jugó como nunca. No digo que perdió como siempre porque empató. En el campeonato uruguayo se va acomodando un poquito. Pero nada, no pudo hacer un gol en el parque central contra estudiantes y encima en el final, si no era por Rojet, casi lo pierde. Entonces la sensación es un poquito amarga. El grupo está con Estrientes y Bragantino con 4 puntos producto de una victoria y un empate. Y Nacional y Vélez con 1 y 1. El Vélez Nacional se vuelve un partido donde el derrotado puede complicarse un montón la vida. Entonces, en esa de, bueno, terceros o segundos es importantísimo el partido para Nacional y para Vélez. Nacional encima se queda en Buenos Aires, o sea, o no sé cómo va a ser, no sé si viene. Las distancias, nada. Son dos horas de ferry, de barco. Pero Nacional juega la semana que viene en 1, en La Plata, en la cancha de estudiantes. Entonces, dos encuentros seguidos de visitantes, pese a que después cierra con Vélez y con Bragantino, respectivamente, en la fecha 5 y 6. Pero claro, dos derrotas ahora como visitante directamente lo dejan casi sin chances de nada. Entonces, bueno, es importante para Nacional, es importante para Vélez. Y por el otro lado, estudiantes Bragantino van a luchar por ese primer puesto. Entonces, bueno, puede ser una fecha compleja para el grupo, sobre todo para los intereses del equipo nacional. Después, en el grupo D, es un grupo que está como casi todos los demás grupos hasta ahora que venimos viendo, los últimos tres al menos, con la misma situación. Independiente del Valle y Atlético Mineiro con 4 puntos, producto de una victoria y un empate. Y Tolima y América Mineiro con un punto solo, producto de derrota y empate. La última fecha, Clásico Mineiro, es el clásico... creo que es el clásico... damasa... es el clásico más popular, es el que tiene más hinchas. De hecho, se dice que tiene más hinchas en conjunto Atlético Mineiro y América que Atlético Mineiro y Cruzeiro. Al menos en Belo Horizonte. Cuestión de que salió 1 a 1, pero Independiente del Valle y Tolima también empataron. Entonces, Independiente del Valle no se pudo despegar del todo, pudiendo haber llegado a 6 puntos. Ni Tolima tampoco haber igualado la línea de Mineiro. De Atlético. Entonces, ¿qué tenemos esta fecha? Independiente del Valle, como local contra Atlético Mineiro. Partidazo. El martes, 9 y media de la noche. Otro de los grandes partidos de la fecha. Como les dije, Libertad Paranaense y este es el otro. Me parece que puede ir por acá, la grilla al menos. Y son el martes los dos en continuado. Así que puede estar interesante. Independiente del Valle va por implantar su estilo de juego e imponerse en el grupo. Y el Atlético Mineiro va por empezar a demostrar que tiene que ser un candidato serio a ganarle a Libertadores. Entonces, todavía no ha demostrado nada. Porque recordemos que en la primera jornada contra Tolima ganaron, sí, ganaron en Ibagué, una cancha difícil donde ningún brasilero había ganado. Pero el rendimiento no fue bueno y sufrieron un montón. A ver ahora contra un rival jodido, que a mí personalmente me encanta siempre ver jugar, a ver qué logran. Y después, por el otro lado, Tolima tiene que ir a Minas Gerais, a Belo Horizonte, a jugar contra la América. Lo mismo. Son los dos últimos. Tienen que empezar a ganar porque se les va el tren de la Libertadores. Y ese tercer puesto de Copa Sudamericana, bueno, después hay que disputarlo de alguna manera. Entonces, bueno, hay que ver cómo lo logran. La siguiente fecha es a la cuarta, la de la otra semana. Además, se enfrentan los brasileros otras veces ante ellos. Lo cual es raro el fixture. Pero bueno, habrá que ver cómo funciona en esta fecha y ver cómo queda el grupo de cara a la próxima. Después de esta tercera fecha vamos a tener una especie de review de todo. Y voy a tirarles mis pronósticos para avanzar o no. Y algunos detallecitos de color del grupo. Grupo E, gente. Grupo E. Deportivo Cali, 3 puntos. Boca Juniors, 3 puntos. Always Ready, 3 puntos. Y Corinthians, 3 puntos. Grupo E, gente. Grupo E, gente. Grupo E, gente. Corinthians recibe en Itaquera a Boca. Partidazo. Martes también, 9 y media. La misma hora que Independiente del Valle Mineiro. Dos pantallas, ya se las digo. Y la app de Guafútbol, obviamente. Si no, no. Pero bueno, Corinthians viene de perder en el Brasileirado con Palmeiras. Partido duro. Boca juega, queda asco. La verdad, porque las cosas como son. Boca no juega bien. Bataglia está totalmente contra las cuerdas. Y este partido en Brasil puede ser ciertamente decisivo. Es un partido re complejo. Es un partido tan difícil, tan difícil para todos. Porque inclusive es difícil hasta para Corinthians, como local. Es un partido que se les puede complicar un montonazo. Entonces, no vaya a ser que Always Ready gane el jueves a las 11 de la noche. Siempre horario uruguayo-argentino. No vaya a ser que ese jueves, en el último partido de la semana, Always Ready gane en La Paz, donde está jugando por Libertadores. No en el alto. No está permitido que juegue en el alto, donde sí juega el campeonato local. No vaya a ser que le gane a Deportivo Cali. Y tengamos al equipo boliviano arriba en este grupo, al terminar la tercera fecha. Porque después, encima, Always Ready recibe a Boca la otra semana. No vaya a ser que Always Ready termine, ojo, avanzando en este grupo y siendo una de las máximas sorpresas de la fase de grupos. Pero bueno, eso. Partido importantísimo para Corinthians y para Boca. Creo que es el último tren de Corinthians. Me parece que Corinthians no lo veo fino. Se me cae uno de mis equipos preferidos de terribertadores. Pero sobre todo Boca, que pienso que tiene con qué. Es el momento de empezar a demostrar de verdad algo de fútbol. No sé. Bataglia tiene que demostrar primero la confianza que están depositando en él. Pero además que es un entrenador de valía. Entonces, vamos a ver qué sucede. Si hablamos de entrenadores de valía, en el grupo F tenemos a River Plate del Muñeco Gallardo con 6 puntos. A Colo Colo con 6. Alianza Lima y Fortaleza de Brasil. Alianza Lima, obviamente, de Perú. Con 0. Próxima fecha, los dos que no tienen victorias. Los dos que no tienen puntos en realidad. Y Colo Colo y River Plate. Colo Colo le ganó a Alianza Lima en la fecha anterior. River muy tranquilo le ganó a Fortaleza. River tiene que jugar en Santiago. Creo que River va por el liderato del grupo. En realidad es un partido que puede ser muy tranqui para los dos. A Colo Colo no se le va la vida si pierde. De hecho, nadie lo va a alcanzar si pierde. No va a perder posición. Y la fecha siguiente puede jugar, por ejemplo, contra Alianza Lima en Lima. O sea, es un partido que puede llegar a ganar inclusive. Entonces, y cierra de local con Fortaleza el grupo Colo Colo. O sea, que su situación, aún cayendo derrotada contra River el miércoles, no cambia para nada. Porque va a terminar definiendo mano a mano contra esos rivales directos. Creo que sí, River Plate es el que va a terminar de confirmar que va a ser el primero del grupo. Y que Alianza Lima y Fortaleza sí, ¿no? El que pierda... Nos vamos viendo, ¿no? O sea, ya está. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Grupo G. Este está divino. Yo dije que iba a ser el grupo más peleado de la Copa. Y lo es. Claramente lo es. Cerro Porteño 4 puntos. Peñarol 3 puntos. Colón 3 puntos. Olimpia 1 punto. Solo Peñarol viene de ganarle. No sin trabajar. No sin laburar antes a Olimpia. Y Cerro Porteño le ganó con mucha soltura a Colón de Santa Fe. Colón me sorprendió por lo negativo. Cerro Porteño no me sorprendió para nada. Entiendo que es un equipo con mucho potencial y con mucha capacidad para sorprender en esta Copa y para funcionar bien. Me sorprendió lo bajo de Olimpia acá en Montevideo. Pero me sorprendió también Peñarol que tuvo momentos de buen fútbol. El fin de semana pasado Peñarol le ganó a Torque. Hizo un gol Agustín Álvarez Martínez. Después de como mil minutos sin hacer un gol. Me corrijan los managers que andan por el chat. Pero venía de una sequía bastante larga. O sea que puede que se destape el 9. Peñarol tiene que ir a Asunción para jugar contra Cerro Porteño. La nueva olla. Y Colón. Perdón que quedé con Coló Coro del grupo anterior. Y Colón tiene que ir también a Asunción. Pero al Defensores del Chaco bien digo. Para jugar contra Olimpia. Miércoles para Peñarol. Cerro Peñarol en realidad por la localidad. Y el jueves para Olimpia Colón. La verdad. Está todo tan entreverado que creo que los ganadores van a salir obviamente muy bien parados de la jornada. Pienso que Cerro Porteño se va a llevar los 3 puntos contra Peñarol. Pero el Olimpia Coló Coro me deja muy descolocado. Muy descolocado. Creo que Colón tiene con qué ganarle. Pero creo que Olimpia en algún momento tiene que empezar a demostrar que es un equipo un poquito mejor. Porque de verdad lo es. Entonces. Bueno. Habrá que ver. Qué sucede entre ellos. Creo que el gran ganador de la fecha acá puede llegar a ser Cerro Porteño. El que se pueda acomodar de verdad. Si Peñarol mete una victoria en Paraguay. Contra Cerro Porteño. Ojo a Peñarol también en el grupo. Porque se va a acomodar de una manera muy suelta. Y además Peñarol define las últimas dos jornadas de local en el campeón del siglo. Estadio donde por Copa Libertadores creo que tiene 12 o 13 partidos. Y perdió uno solo. O dos. Creo que uno solo. O que creo que no perdió y empató dos. O sea. Es como. Tiene una estadística súper súper favorable como local. Entonces no vaya a ser que Peñarol rasque. De hecho ahora tiene en próximas dos fechas las dos visitas en Paraguay. Primero Cerro y la otra Semana Olimpia. No vaya a ser que entre esas dos visitas. No sé. Se traiga dos puntitos. O se traiga tres. Y después define como local. Y ojo con Peñarol. Porque eso puede llegar a que pueda avanzar de grupo. En el último grupo. El grupo H. Flamengo a seis puntos. Algo esperable. Universidad Católica a tres. Talleres a tres. Y Sporting Cristal a cero. La fecha anterior. Flamengo ganó tres a uno contundentemente. Y de muy buena manera ante Talleres. Y la Universidad Católica le ganó dos a uno a Sporting Cristal. No voy a hablar de la polémica. Sé que la hubo. No hablo de arbitrajes. No me interesa. Entiéndalo. Pero bueno. Ganó Universidad Católica de equipo peruano. La siguiente fecha. Esta fecha de esta semana. Tendrá el martes. Ese taller es contra Sporting Cristal en Córdoba. Y Flamengo tendrá que ir a la cancha de la Católica. Al San Carlos de Apoquindo. No me acordaba el nombre de la cancha de la Católica. Y quería acordármelo. Bueno. Visto lo visto. Creo que. Si pierde Sporting Cristal. Se va despidiendo de la Libertadores. Eso es casi una vida. Cero puntos en tres fechas. Es muy difícil avanzar así. Pero creo que se puede despedir también de la Copa Sudamericana. De hecho puede pasar lo siguiente. El siguiente escenario. Que la Católica le gane a Flamengo. Que Talleres le gane al Sporting Cristal. Y que queden todos con seis. Menos Sporting Cristal con cero. Sería el peor escenario. Porque faltan tres fechas. Y tenés que descontarle puntos a todos prácticamente. Exactamente. Entonces es complicado. Porque además. Tenés que. Bueno. La última fecha. Es. Yendo a Maracaná. Entonces. Bueno. Complejo. Se juega la vida Sporting Cristal. En cancha de Talleres. En el Mario Alberto Kempes. Muy probablemente. Talleres. Creo que lo que. Va a poder hacer es. Tratar de ganar. De sumar otra vez el local. Como ya lo hizo contra la Católica. En la primera fecha. Esperar. La victoria de Flamengo. Creo que le sirve. Que Flamengo directamente se despegue. Que le robe puntos a todos. Y que le robe de a tres puntos a todos. Que no sumen más. Y así. Bueno. Poder escalar en ese grupo. A ese segundo puesto. Que le permita llegar octavo de final. La realidad es que. Me parece que. El duelo de verdad. Lo tendremos en la última fecha recién. Porque. Nos queda antes otro. ¿No? No. Es en la última fecha. El Talleres Universidad Católica. La reedición de primera fecha. Pero en San Carlos de Apoquindo. De Santiago de Chile. Donde ahí. Creo que se va a definir ese segundo puesto. Pero recién allá. En la última fecha. Que es a fines de mayo. Entonces. Creo que va por ahí. Flamengo en realidad. Va a ir a hacer lo suyo. Creo que si gana. Será lo normal. Y lo habitual. En un equipo que. Tiene que pugnar por ganar. La Copa Libertadores. Que arrancó. Bastante mal el Brasil. Irado. No solo en resultados. Sino que además en juego. No está jugando bien. Pero bueno. Vamos a ver. Qué sucede. Algunas cositas. El goleador de Libertadores. Es Navarro. Del Palmeiras. Seis goles. Hizo todos. El otro día. Creo. Contra el Independiente. No tuvo sentido. Ese partido. No sé si lo vieron. Pero fue. Muy gracioso. De ver. Algunas cositas. Para que vean. Y para que lo busquen. En Independiente del Valle. Vean a Juniorson Rosa. La está rompiendo. Está jugando muy bien. Es un jugador a ver. Al menos a mí me interesó un montón. Y la otra actuación individual. Así que me ha sorprendido. Ha sorprendido. No. Que me ha gustado un montón. Es Rogetan Nacional. El arquero. Que hace rato. Tiene nivel europeo. Y no sé si algún rendimiento individual más. El de Ítalo en el Bragantino. Como 9. Es interesante ver sus movimientos y todo. Pero poco más. No es una Libertadores. Al menos en dos fechas. No deja ninguna imagen individual. Rendimiento individual puntual. Muy bueno. Veiga en Palmeiras. En general Palmeiras está jugando muy bien. Pero. Está. Es normal. Un equipo que hace 12 goles en dos fechas. Así que bueno. Gente. Me dejan abajo en los comentarios. Pero ¿Qué esperan ustedes de esta tercera fecha de Libertadores? ¿Qué esperan de sus equipos? Que hagan algo. Si son hinchas de Boca. ¿Qué esperan de Boca? Si no son hinchas y quieren opinar de Boca también pueden. Claramente. ¿Qué esperan de River? ¿Qué esperan de Nacional? De Peñarol. De los equipos brasileros. Si son de otros lados de Sudamérica. Comenten de qué equipos son. Y qué hacen sus equipos en estas competiciones internacionales. Pueden hablar de Sudamericana. No es un espacio solo de Libertadores. Así que nada. Siéntanse libres. ¿Cómo? Siéntanse libres de suscribirse. Dejar su like. Compartir el video. Hacerse miembros. Si hacen miembros. Genial. Los miembros sostienen este proyecto. La verdad son re importantes. Y nada. Obviamente recuerden descargar la app de OneFootball. Que me ayudan un montonazo. Nada más gente. Nos vemos la otra semana. Con más Copa Libertadores. A ver qué hacemos. A ver si hacemos un balance. De la mitad de la fase de grupos. A ver qué pasa. Gente. Nos vemos. Que pasen muy bien. Chau chau. ¡Suscríbete! Gracias.